Hola exiliados, bienvenidos una vez más al siguiente capítulo de esta pequeña aventura de... Tomás Turbao, el señor mayor que quiere reventar Worklast. ¿Os acordáis que nos quedamos yendo hacia Baal y hacia el acto 3? Pues vamos a empezar ya, vamos a poner un poquito de música y vamos a por él. Volvemos a donde matamos a OAK, abrimos esto, nos ponemos los Geralts y vamos hacia allá. De daño por ahora vamos bastante bien, así que... Como dije en el anterior vídeo, aunque tengamos más daño con Elemental Focus, solo por la animación del casteo, que lo hago bastante rápido... Me da igual perder un poquito de daño, la verdad. Vale mucho la pena. Ya sabes que no todo en este juego es DPS, también tenéis que tener cierta autonomía, cierta libertad. Es como cuando hay gente que le vea con Multistrike. A mí no me gusta todo y darte mayor daño te mantiene en el mismo sitio durante las animaciones de los 3 ataques, creo que son. Entonces, claro, imaginaos que estáis enfrente de Baal y le tenéis que hacer 3 slums mientras él está levantando la maza. Es un poco peligroso porque si no has terminado la animación y baja la maza, estás muerto. Estoy diciendo Baal, pero puede ser cualquier enemigo que tenga alguna animación fuerte. Y Zaro, por ejemplo, también tiene animaciones de one shot. Entonces, a mí, personalmente, no me gusta estar anclado en el mismo sitio por cojones. Entonces, ataques, skills de ese tipo, no me gusta tenerlas como Multistrike. Aunque te aumente mucho el daño, te mantienen en el mismo sitio mucho rato. A ver, mucho rato. Mucho rato a lo mejor puede ser 1 o 2 segundos, pero lo que quiero deciros es que ese segundito puede ser la diferencia entre que vuestro personaje palme o no. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta cuando juguéis al Poe. No todo es daño. Y sobre todo en Hardcore, que como os bajen el 0, os vais al hoyo. Vamos a ver si tenemos suerte con algún objeto único. Me vendía bien. Una tabula no, pero la varita de más uno, unas botas que te impiden que te congelen. Me vendían genial. Ya es tener mucha suerte que te salga eso, pero la posibilidad está ahí. Vale, esto lo vamos a pillar ya. El 30% del daño que recibamos a partir de ahora, primero va ahí. A ver si me golpean. Mirad el maná como baja un poco. El 30% de lo que me están haciendo estos, para que no me golpean, va a mi maná primero. Pero como tenemos bastante regeneración de maná, 16, apenas me baja. Es una forma de mitigar el daño bastante buena, sobre todo cuando tienes un pool de maná muy grande. Así que lo primordial ahora es pillar los nodos que hay detrás, que te aumenta muchísimo el maná máximo. Si no me equivoco, el cálculo que te hace sobre el maná que tienes sin reservar. Es decir, en este caso me lo está haciendo de 140, no de 281. Si no me equivoco es así. Y tenéis que tenerlo muy en cuenta, porque si por ejemplo lleváis dos auras del 25% y un blasfemia del 35%, no os va a quedar maná para mitigar, o sea, os va a mitigar nada. Vale, aquí. ¿Habéis visto que me he quedado sin maná? Eso es porque me estaban golpeando bastante fuerte. Entonces me ha mitigado ese 30% en cada golpe y al final me he quedado sin maná. Si no hubiera tenido maná, probablemente hubiera tenido que curarme con una poción. O incluso huir. Así que, vamos a activar el DND. Por si empiezan a huispearme o cualquier otra cosa. Que tengo las pestañas de Harbinger Standard, las tengo en público y puede ser que me huispeen. Así que activo el DND, que lo que hace es que no te pueda huispear nadie. Y me evito tener que decirle que no puedo. Vale, Firestorm la subimos. Vale, primer nodo de maná. Pasamos de 144 a 160. Hablando del maná sin reservar. Vale, un Jeweler aquí. Vamos a ver si... Si cae algo. No cae nada. Ni siquiera objetos mágicos. Mira, primeras botas que me mejoran un poco la velocidad. Así que vamos a equiparlas. 63 de daño. Una maza, dos manos. Muy poco. Para quien no lo sepa, esto es un comando que hace TRADE Macro. Que es muy bueno. Intentaré subiros un vídeo explicándoos el TRADE Macro. Porque es una aplicación muy buena. Está linkeada también con Poetrade. Así que podéis utilizarla para primero saber el objeto, qué modificadores tiene. Si tiene sufijos, prefijos, etc. Que os dice el tier del prefijo de sofijo. Incluso podéis buscar directamente en Poetrade. Entonces viene muy bien. La poción de maná dudo que me la quite nunca. Porque al tener la habilidad esta. Si perdemos todo el maná. Ya va a ser daño que nos vamos a comer nosotros. Entonces. Conviene tener una poción de maná mínima en el equipo. Por si acaso. Poción de nivel 24. Alma a una mano de 64 de daño. Mirad la diferencia. En este caso. Tengo un arma de 64 de DPS. A una mano. Estos a dos manos y tengo 63. Es decir. Dos de estas ya me están dando muchísimo más daño. Que lo que sería un arma a dos manos. Entonces tenéis que ir mirando. Si vais a melee. Mirando el daño. Si os conviene más ir con una arma de dos manos. O si os conviene dos armas de una mano. Vamos a volver al pueblo para vender. Porque me estoy llenando cosa mala. Vale. Vale. Vendemos todo menos esto. Dejamos esto por aquí. Y volvemos. Y volvemos. Aquí todos son esqueletos. Estos bichos que sueltan como daño de caos. Lo que queremos buscar aquí es las escaleras que nos lleven hacia arriba. Estamos en una pirámide. Y el enemigo final. El boss del acto 2. Está en la cúspide. Vale. Vamos a mirar por aquí. Vale. Primer valor. Que me sueltan. Ya veremos dónde lo aplicamos. En principio no me hace falta ninguna arma. O sea, ninguna gema. Corrupta. Pero. Lo veremos. Vale. Ya podríamos vender tres para conseguir una siguiente. Vale. Estamos en el primer nivel. Vamos a intentar subir hacia arriba. La canción del diablo suena muy bien en esta zona. Porque es así misteriosa. Estamos en las ruinas de lo que fue la gran pirámide. Con la tecnología de baal y etcétera. Y joder. Queda bien. Fui un amante del diablo 1 y diablo 2. Estuve como 10 años jugando al diablo 2. Y joder tío. Yo. A mí me enamoró ese juego. Me enganchó muchísimo. Y eso que no. No se acaban. Se acaban temporadas. Pequeñas ligas o seasons. Como se conocen. Pero no era como esto. Que iban introduciendo muchas cosas nuevas. Sino que. Reseteaban las cosas. Arreglaban algún bug. Y poco más. Al final todos acabamos con lo mismo. El Otto. El Zacarum si ibas con el Paladín. La Enigma con casi todos los personajes. Mi personaje principal solía ser el. El Hammerdin. El Paladín que iba con el Martillo Bendito. Me tenía enamorado de esa habilidad. Soltabas uno o dos martillos. Te transportabas hacia adelante. Y así todo el rato. Y con uno o dos martillos te bajabas la mitad del contenido del juego. Leí hace unos meses que habían sacado una especie de diablo. No se si era Path of Diablo o algo así. No lo llegué a probar. Vi algún vídeo. Y joder. La nostalgia. La nostalgia está ahí. Ya os digo. Diez años creo que estuve jugando. Casi. Casi sin descansos. O sea. No. No me dejaba el juego. Demasiado tiempo. Quieto. Vale. Ya hemos llegado a la cúspide. Esto es la cabecita de Baal. O sea. Lo que va a salir. Tiene esta cabeza. La cabeza muy amable. Las calaveras. Esto no me lo voy a poner aún. Porque me voy a quedar sin. Sin ponti de maná. Así que vamos a esperarnos. Vamos a castearle todo lo que podamos encima. Nos saca los adds. Los matamos rápido. Para que vuelva a salir de debajo del suelo. Vamos a castear. A ver. Si sale por aquí. Es slam. Si no lo esquiváis. Probablemente la palméis. Entonces es bastante importante. Que no os lo comáis. No me lo voy a comer por gusto. Así que no. No sé ni siquiera. Ni con 800 de vida. Y Mind Over Matter. Si eso se puede sobrevivir bien. Vale. Pillamos todo esto. Esto aquí. Vamos al pueblo. A vender esto. Aquí podéis hacer dos cosas. O os esperáis a que se abra la puerta. Hacia el acto 3. O hacéis como yo. Y ahora veréis el truquito. Primero vamos a hacer esto. Vamos a mirar si no. Si nos viene algo bien. Yo creo que no. Esto lo vamos a levear. En segundo equipo. Hacen falta unos guantes. Con agujerito azul. Y no hay. Bueno. O podéis hacer esto. Aquí ya lo tenéis desbloqueado. Vas al waypoint. Y te vas al acto 3. Y ya está. No te tienes que esperar a que se abra la puerta. Ni nada. Yo porque me he puesto a vender cosas. Pero. La diferencia de tiempo. Entre que te esperas a que se abre la puerta. Y puedes cruzar. Es bastante grande. Vale. Un anillo. Que te da resistencias a dos elementos. Estos empiezan a ser importantes. Pero estos yo quiero craftearlos. Así que. Me lo guardo. Porque el implícito es perfecto. 16%. Que es el máximo que te puede. Que te puede caer. De implícito. Estoy hablando. Así que me lo guardo. Y luego haremos lo que haremos con él. Tienes que comprender que al darte dos resistencias a la vez. No te va a dar 30 como este tipo de anillos. De implícito. Así que. Pero vale la pena. Ya que son dos. Son dos las resistencias. Vamos a castear esto por aquí. Vale. Lo tenemos muerto. Vamos a esperar a que se levante. Para hablar con ella. No me sirve. Tiene mucho daño. 66. Pero a mi ahora mismo no me sirve. De nada. Ya me estoy quedando otra vez sin destreza. Es un problema que me va a acompañar durante varios niveles. Porque este personaje es híbrido. Entre fuerza e inteligencia. Así que si no pillo nodos de destreza. O me equipo con objetos de destreza. Voy a tener bastantes problemas. A lo largo del leveo. Entonces. Vamos a intentar. A medida que subamos. Vamos a intentar pillar destreza. Vale. Tercer punto. Aquí ya me da 100 de mana base. Y un 40% de incremento de mana. Pasamos de 184 sin reservar. A 326. Una locura. Como he aumentado esto. Están muy muy bien. Pensad que estamos mitigando el 30%. Con el mana. Así que cuanto más mana. Mejor. Vale. Continuamos. Aunque parece tontería. Os acordáis del bandido Alira. Que hemos seleccionado. Nos daba 5 de regeneración de mana. Ese 5 ahora se ha convertido en 27. Sin clarity. Clarity es un aura. Que te da regeneración de mana. Ahora mismo voy con 27 de regeneración. Cada casteo me cuesta 20. Así que no me está bajando nunca. Excepto cuando me golpean muchos enemigos. Que como estoy mitigando los golpes con el mana. Vale. Vamos a soltar unos cuantos aquí. Abrimos. Nos vamos. Y acabamos con ello rápidamente. Vale. Aquí está. No me sirve nada. Vamos a intentar pillar ya un objeto 4L. Aunque pierda ese más uno el fuego. Me va a venir muy bien. El aumento de daño que voy a tener. Veremos como acaba. Y a una mala siempre podemos utilizar un flame totem 4L. O lo que veamos correcto. Vale. Aquí vamos al mana. Por si acaso sale otro y podemos mejorarlo. Vale. Aquí está el otro. Así que luego volvemos a la ciudad. Y vendemos los 3 frascos de mana. Y obtenemos uno superior. Vamos a intentar siempre mantenernos acorde al nivel de la zona. O teniendo un nivel más que la zona. Pero nunca menos. Lo intentaremos. No hay que jugar... Con el riesgo aquí. Vale. Fuera. Siempre suele salirme zonas de Val por aquí. Pero parece ser que... Hoy no tengo suerte. No me está saliendo. Así que... Vamos a intentar... Los Hanvingues matadlos. Porque la Curran secos suelta nos van a venir muy bien. Vale. Poción de vida. Ya tenemos las dos mejoradas. ¡Wow! Si junto 10... Consigo 2 Exalts. Vamos a ver lo que vale. Pues no está nada mal. Puedo sacar una media de 10 caos con esta carta. Así que luego miraré precios. Aunque ya sabéis que estoy en solo self-found. Es decir, no puedo comprar ni tradear nada. Pero esta carta viene muy bien. Claro, si me salieran 9 más... Acabaría obteniendo 2 Exalts para craftear y poco más. Porque este modo de juego no permite el tradeo. Es como un reto personal. El levear a un personaje desde cero. Con cero economía. Hasta el acto 10. Y luego ya veremos. Primero que todo vamos a intentar llegar al acto 10. Me encanta este slime porque te permite castear muchísimo más rápido. Y viene muy bien. Además te permite correr muy rápido. A mí me encanta. Siempre que me sale... Es de mis preferidos. Vale. ¿Dónde está el que queda? Como no. No me sale nada. Vale. Aquí tenemos otro de los... Mejor no pisar el fuego. Porque la resistencia al fuego las tengo bajitas. Así que... Mejor que no lo pise. Vale. Ya lo tenemos. Por aquí. Mi prioridad ahora es subir la resistencia al fuego. Porque acabáis de ver como me ha bajado la vida. Con el suelo en llamas. Así que... Luego vamos a craftear esto. Nos da fuego y... Electricidad. Veremos las esencias que tengo. Y si hay algo que me pueda servir... Lo utilizaremos. Vale. Luego subiremos también el punto de habilidad. Ahora intentaremos pillar regeneración de vida. O incluso... Más vida. Vale. La primera Jewel. Lo bueno de esta habilidad es que les estáis bajando la resistencia al fuego. Entonces... La sinergia que hace con Firestorm es... Muy buena. Porque le estáis bajando resistencia al fuego. Le estáis metiendo una habilidad muy potente de fuego. Con el más uno al fuego... Pues... Podéis... Fliparla. Soltamos esto y casteamos. Esto es un precast antes de que aparezcan. Aunque Pieti y la cabrona siempre se mueven. Vale. Al tener la resistencia al rayo tan altas... Apenas me quita vida. Pilamos el brazalete. Y volvemos a la ciudad. Por aquí... Pillamos... Vamos a pillar Flammability. Esto creo que lo venderé. No me sirve. El casco no me aporta nada. El cetro tampoco. Esto tampoco. Luego vendo estos tres. No lo puedo llevar aún. Error. Así que ahora vamos a pillar... Vamos a pillar una de estas. Pillamos las llaves. Y... Poción de maná... Baratita. Esta. Luego pillaremos esta cuando lleguemos al 30. Vale. Esto también lo vendo. Y los guantes me gustaría venderlos. Pero es que... Vamos a dejarlo por ahora. Porque es un 4L. No me había fijado. A ver. Dejarlo por aquí. Esto también por aquí abajo. Y esto por aquí. Luego esencias que tengo por aquí. Solo tengo esta. Y en anillos... Me da regeneración. Así que voy a hacer un poco de YOLO. Bueno. No está nada mal. Resistencias al rayo. Así mitigo esa pérdida. Ya que paso de un 24 a un 16. Y luego me da daño de fuego. Entonces... Lo meto aquí. Incluso resistencia al rayo me sube. Luego lo ideal sería meter esto aquí. Pero me estoy quitando sin querer... El casco. Porque no tengo destreza. Así que por ahora lo voy a guardar. Me llevo una. Por si acaso. Voy a mirar si hay algún 4L. En guantes... No. No hay. Así que vamos a subir por aquí. Vamos a ver. Vamos a salir hacia arriba. Lo que no sé es dónde meter ahora. Podría pillar regeneración de mana y de vida. Que viene muy bien. O podría pillar... Sí. Vamos a pillar. Vamos a pillar esto. Regeneración. Que no viene nada mal. Aumenta la vida un poco. Y me regenera mana. Entonces voy a pillar eso. Aunque regeneración de mana voy bastante bien. Nunca viene mal un poquito más de vida. Así que... Nos metemos en las cloacas. Y uno de los cambios que han venido con la 3.0. Es que los 3 bustos ahora están en la misma zona. Así que aquí vais a pillar los 3. Esto acorta mucho el trayecto. Por el acto 3. Que antes teníais que ir a 3 zonas diferentes. Y era un poco engorroso. Así que venimos por aquí. Vale. Aquí está la zona bloqueada. Que luego tendremos que abrir. Y aquí está el waypoint. Así que pillamos esto. Y continuamos nuestro camino hacia arriba. Pillamos el segundo busto. Y el tercero tiene que estar por aquí. Por esta zona. Normalmente me sale así. Pero no recuerdo si alguna vez ha cambiado. Suele haber un busto antes del waypoint. Y dos después del waypoint. Así que... Nos ha salido uno antes. Y vamos a buscar el segundo. Ya os digo que me ha salido así siempre. Entonces... Ya sabéis que no es bueno generalizar las cosas. Pero... Vamos a ver... Si lo encontramos por aquí. Vale. Sí. Aquí tenemos el segundo. Bueno. El tercero. Si os encontráis un enemigo fuerte. Le lanzáis flammability encima. Y luego le soltáis las bombas. El firestone. Les vais a bajar la resistencia al fuego. Y el firestone le va a meter mucho daño. Esto es bueno cuando os enfrentáis a enemigos raros con resistencias extra. Entonces si veis algún enemigo que no le bajáis apenas vida. O que va muy lenta la bajada de la misma. Le lanzáis flammability. Incluso le podéis lanzar esto también. Y le vais a meter un debuff al fuego brutal. Luego le castáis uno o dos firestorm. Y la vida le va a desaparecer prácticamente. Vale. Hemos llegado al marketplace. Así que vamos a... No hace falta matar a este bicho. Pero... Hace tiempo que no lo mato. Así que voy a matarlo. Le vamos a bajar un poco el fuego. Ya habéis visto la vida como le ha bajado. Suelo ignorarlo por eso mismo. Acabáis de ver que no me ha soltado nada. Es decir... Un enemigo único. Que sería como un pequeño miniboss de esta zona. Y no me ha soltado ningún objeto. Es un poco triste pero... Es por eso que muchas veces ignoro a los pequeños jefes que me van saliendo. Si son muy tochos o tienen mucha resistencia los suelo ignorar. Por esta zona hay un objeto de quest de nuestro amigo Firegraves que luego lo veremos en Dox. Y aquí tenemos al primer maestro del acto 3 que es Vagan. Vagan suele decirnos siempre que nos reta a un duelo. Suele repartir pero espero que no lo haga conmigo. Le casteamos Firestall. Le soltamos el Scorching Ray. Cuidamos que se está moviendo mucho. Vale. Y aquí lo tenemos. Hablamos y casi le vea. Vamos a buscar el objeto de búsqueda. Porque tenemos que dirigirnos ahí arriba. Pero primero quiero encontrar el Chitus creo que se llama. Es una especie de frasco gigante. Vamos a ver. Si no lo encuentro ahora... Luego volveré a esta zona y lo buscaré mejor. Pero suele salir por aquí. Mira aquí lo tenemos. Otro volátil. Los volátiles ya sabéis que no me gustan mucho. Aquí está. Chitus no. El Spiritus. Es como una especie de frasco gigante, ¿no? No sé lo que será. Vale. Hablamos con esto. Vamos a destrozarlo todo. Y vamos a la siguiente zona. Que está aquí abajo. Y nos vamos a una especie de campo de batalla donde están combatiendo los guardianes. Los guardas. Con una especie de banderas que están controladas. Entonces es un combate un poco extraño. Pero a mí me mola. Vosotros no hace falta que os decantéis hacia ningún lado. Los matáis a todos y experiencia para el body. Imaginaos que estoy mitigando un 30% del daño que me meten. Y habéis visto que me ha bajado la vida un poquito. Imaginaos si no estuviera mitigando nada. Este suele meter bastante fuerte. Así que vamos a intentar matarlo rápido. Lanzamos Flammability por aquí. Este está muerto. Pillamos el objeto de búsqueda. Y vamos a Dox. Que Dox se estaque. Vamos a meter a... Esta canción. Vamos a continuar la aventura. Aquí tenemos a Borichi. Que sería el segundo maestro. Que hay en el acto 3. Así que vamos a completar su misión. Nos dice que matemos al... Al objetivo. Dejando al menos un guardia vivo. O sea que vamos a buscarlo. Señalaba hacia aquí. Aquí está. Así que vamos a hacer que venga hacia nosotros. Uff. Se me ha liado aquí. La marimonera. Vamos a matarlos. Vale. Muertos los dos. Pillamos. Pillamos la quest. Y... Tampoco nos ha subido el nivel. Pero se ha quedado ahí. 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 Vale. Unos guantes 4L. No son los colores que necesito. Pero vamos a ver Si no nos sale nada mejor Tiraremos de ellos Vale No me da No se mueve nada el daño Se me queda exactamente igual Increíble Vale, no es aquí ni aquí Entonces tiene que ser Hacia aquí arriba Por aquí tiene que estar El objeto que estamos buscando Bueno, más que el objeto El objeto Vamos a ver Un segundo Por aquí Vale, este es el objeto Que estamos buscando Así que vamos a pillarlo Unos guantes por aquí Pillamos el objeto Así que antes de irnos Vamos a pegar el weapon Porque Fairy Graves Está al lado Y necesitamos Entregarle el objeto Entonces Una vez completéis la búsqueda De Borichi Si queréis matar A los Esbierros Del Del exiliado Los podéis matar sin problemas No os va A penalizar Ni a romper la quest Ni nada O sea Podéis matarlo Libremente Vale, está aquí el weapon Vale, está aquí el weapon Supongo Sí Pillamos el weapon Le damos esto A Fairy Graves Está aquí Encadenado Pobrecito Bueno, nos intentó matar El cabrón Y ahora necesita ayuda Válgame señor Bueno, vamos aquí Vamos a entregar primero Los bustos Esto no lo queremos Tampoco Entregamos los bustos Y recibimos el Librito Vendemos todo Aquello que no necesitemos Vale, vamos a ver el anillo El anillo no nos aporta Nada bueno Así que vamos a venderlo Me voy a equipar Los guantes Bueno, antes de equipármelos Vamos a ver si vende algo mejor No Vamos a meterle un cromático Aunque No No me sale nada Así que vamos a equiparlos No No los vamos a equipar Me viene mejor esto Esto lo echamos Bueno, mejor lo guardamos Por si acaso Luego Luego necesitamos vender algo Vendemos esto Grigor Vale, pues vamos a Vamos a por la señorita Piety Esto 4L Lo guardamos por aquí Puntitos Bueno, pues Vida Y regeneración Ahora estoy en los 34 30 No está nada mal Vale Tenemos que ir a Solaris Primero Los objetos que hemos pillado Son para La señorita Solaris Para que nos dé Una Bueno Para que esto Lo rellene con una especie De líquido Inflamable Como el fuego valirio De Juego de Tronos Que es muy potente Quemando cosas Y demás Pues básicamente Es como eso Vamos a matar por aquí Hay que matar a 50 enemigos Dentro del círculo Así que vamos a A matarlos Nos viene bien Nos viene bien Porque estamos leveando Mientras estamos Haciendo esto Entonces Nos viene de perlas Esta experiencia Vale Vendemos todo esto O sea Subimos de nivel Solo pienso en vender Vale Nivel 3 Pues Lo bueno Es que ya puedo Tener el hideout Así que luego Si queréis Lo creamos Y hacemos su Misión diaria Os enseño un poco El tema de los Maestros Como funciona No sé si me dará Tiempo a llegar A Piet Y explicarle A los maestros Así que primero Os explicaré A los maestros Y si llegamos A Piet Antes de la hora Perfecto Y si no Pues el siguiente capítulo No pasa nada Vale Botas 4L El problema De las botas 4L Es que Claro Las tenéis que craftear Si vienen blancas Las botas Es importantísimo Que tengan movement speed Luego Lo ideal sería Que tuvieran resistencias Y vida Pero claro Si os vienen blancas ¿Qué tenéis que hacer? Lanzarles Un alquimio Craftearlas Yo prefiero Que primero Me salgan los objetos 4L De otras partes Como del casco De los guantes O incluso De la armadura Entonces La he cogido Pero no creo Que lo utilice Por ahora Esto es bastante peligroso Así que Los he matado a distancia Otro ¿Otro? ¿Otro? ¿Vaal? ¿Estos están en mala pata? Me ha salido el mismo Dos veces Vale Tenemos esto Y vamos Hacia solares Que está aquí Digamos que las banderas Se emanan de esta zona Las está controlando Nuestra compañera Que está aquí Bueno compañera Si os gusta el lore Os recomiendo que Que lo leáis La historia es bastante Entenida Hay mucha Hay mucha historia Entonces A mi me ha gustado Quiero volvérmelo a leer Porque la parte de Oriatz La tengo un poco Olvidada O sea No me ha entrado muy bien De la historia Y quiero leérmelo bien Todo Para entender realmente Todo lo que ha pasado ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? ¿Qué explicación hay detrás de todo? Vale Esta zona está bastante bien Porque tiene mucha densidad De banderitas Vale El waypoint está aquí Lo pillamos Y continuamos Hacia arriba Matando todo Lo que vemos Vale Oh Nunca me habían salido Estos dos aquí Siempre me salieron Una especie de escenario De sala grande Y me han salido De una zona muy pequeña Y aislada De todo Es curioso No pasa siempre así Pero si los enemigos Castean Spells de electricidad Suelen tener resistencia A la electricidad Si castean Si castean hechizos de fuego Suelen tener resistencia Al fuego Seguramente No pase siempre Pero suele pasar a menudo Entonces si veis que un enemigo Está casteándote Un fireball O un firestorm Cualquier cosa de fuego Nosotros estamos aplicando Daño de fuego Entonces Le sacáis un Flammability Y le bajan las resistencias A negativo Lo digo porque Cuando estábamos luchando Antes con la banderita Esta Los mini jefes Le he lanzado Flammability Al fuego Y la vida Le ha empezado A bajar Super rápido Entonces Parece tontería Pero Las resistencias En este juego Son muy importantes Tanto para ti Como para los enemigos Aquí lo pone Cuando Le lanzáis el hechizo Le pone Que es vulnerable Al fuego Eso significa Que el fuego Le está afectando Muy negativamente O sea Le vais a bajar Mucha vida Luego si pone Resiste Resist Fire Damage Es decir Tiene mucha resistencia Al fuego Y te lo está poniendo Aquí arriba A ver si Encuentro a alguien Uff Vamos a aprovechar Esto Ya que me ha salido Aunque creo Que la zona Ya está aquí Al lado Ya hemos llegado O sea Que no le vamos A sacar Mucho provecho Pillamos el weapon Hablamos con Diala Esta es la que Creo que está Controlando Las banderitas Así que Vamos a Destreza Porque no Tenemos nunca Destreza Y pillamos El artefacto Que hace que explote O que se queme Lo que nos está Impidiendo Llegar a La Pieti Ya que me ha salido La esencia aquí Voy a aprovechar Y pillarla Para Levear Vienen muy bien Las esencias Así que Vamos a pillarla Y Vamos a la zona Ahora cuando Suba De nivel Voy a pillarme Los dos puntitos De pasiva Mataremos A Grevicius Vamos al Templo De Pietie Si que Dará tiempo Queda un cuarto De hora Aproximadamente Si queréis Aceleramos Un poco El paso Matando Enemigos Por aquí Una Silver Que no viene Nada mal Vale Mi idea Ahora sería Subir Hacia arriba Vamos a subir Por aquí Vale Y pillaremos Ese nodo Que lo que hace Es que Cuando hacemos Un crítico Aumenta Nuestro Daño elemental Un 40% Más Cuál es El punto Negativo Que Nuestros Ataques Críticos No van a Hacer más Daño Por lo tanto Eso Si eres una Build de Críticos No te Conviene Pero Si eres una Build como Esta Y tienes La suerte De que Te sale Un daño Crítico Te viene De perlas Vale Estamos a un Nivel De poder Llevar El Frasco Tocho De vida Del Siguiente Tierra Vamos a matar A esta Vale Gravicius Está aquí Así que Vamos a Acabar Con él Rápidamente Le quitamos La resistencia Al fuego Ya que Gravicius Tiene Mucha Resistencia Ya lo podéis Ver Si castea Fuego Es que Tiene Mucha Resistencia Al fuego Podéis Utilizar Esa Referencia Para Y tenemos Aquí Nuestro Primer Objeto Único Que Tampoco Nos sirve Que Sería Este Nos da Attack Speed Y Moment Speed Cuando tenemos Poca vida En HC No es Conveniente Tener Poca Vida O sea Que No nos Va a Servir De Nada Todo Lo Que Nos Aporta Son Hacia Los Ataques Y Nuestro Personaje No Ataca Castea Castea Así que Vamos a Intentar Matar Esto Rapidito Abrimos Esta Strokebox Que Mucha Experiencia Juntita Vamos a Tirar Este Por Aquí No Nos Aporta Nada Útil Y Vamos a Por Piet En El Templo De Lunaris Luego La Historia Solaris Y Piet Te Explican Que Están Siempre Combatiendo Cada Una Va Tirando Hacia Su Zona Su Lado Es Una Batalla Eterna Entre Ellas Dos Tengo Que Volver De Forma Emergente De Forma De Tengo Mucha Emergencia De Volver Porque Es Que Estoy Hasta Arriba Vale Otro Anillo 16% Vamos A Pillarlo Vale No Nos Suelta Nada Ahora Mismo Como Estoy Llego Me Alegra Por Una Parte De Que No Me Suelte Nada Porque No Lo Podría Pillar Pero También Me Jode Porque Claro Si No Te Sueltan Objetos No Puedes Equiparte Y Mejor Arte El Equipo Entonces Es Una Batalla Constante Vamos A Intentar Pasar De Cole Este Es Cole Aunque Tenga Pinta De Ser Brutus Golpea Mucho Más Fuerte Ya Que Estamos En Acto 3 Mi Mi Recomendación Es Que No Lo Matéis Porque Como Os he Dicho Antes Aunque Ser Enemigos Únicos Al No Ser Enemigo De Búsqueda Los Objetos Que Os Soltar Van A Ser Una Mierda Prácticamente Si Ahora Lo Matáis Y os Suelto Una Tabula Rasa Es Raro Puede Pasar Claro Que Puede Pasar Me Puede Salir Un Mirror Aquí En Acto 3 Que Cosas Que Pueden Pasar Que Son Muy Improbables Que Pasan Pero Claro Que Puede Pasar Pero El El Riesgo Que Tiene Matar A Cole Tengo Mucha Vida Pero Es Que Como Tendiño Una Buena Hostia Estas A Su Merced Y Como Tendiño Dos O Hoyo Vale Volvemos Al Pueblo Y Al Haber Matado A Gravicius Podéis Pillar Lo Que Sería Una Skill Potente Ya En Este Caso Voy A Pillar Esta Porque Quiero Probarla No La Ha Probado Aún En Esta Liga Y Creo Testearla Un Poquito Lo Justo Porque No Creo Que Vaya A Jugar Con Ella Pero Yo Me La Voy A Coger Y A Testearla Luego Vendemos Toda La Morralla Vale Le Soltamos Un Alchemy A Esto Y Bueno Nos Ha Dado Un Poco De Vale Si Nos Vamos Poner El Amuleto Ya El Amuleto Nos Va A Quitar Todos Los Problemas De Destreza Nos Baja Un Poco Las Resistencias Pero Nos Conviene Si Nos Conviene Porque Ahora Hemos Aumentado La Resistencia Que Tenemos Con Con Los Amuletos El Cambio De Anillo Y Todo Nos Viene Muy Bien Vamos A Continuar Vale Hemos Dejado Todo Esto Por Aquí Dejamos Esto Aquí Abajo 4L Por Aquí Y El Único Por Allá El Store Bus Lo Pondremos La Verdad Es Que No Sé Vamos A Ponerlo Aquí Esto Lo Dejaremos Por Aquí Escort Sin Rey Bueno Lo Levearemos Aquí Si Impulse Y Esto Se va Fuera Más Que Adas Por Probar La Skill No La Ha Probado Aún Quiero Ver Si Va Bien O Qué Sin Cast Speed Es Una Basura Pero Vamos A Probar Un Momentito Por Aquí Vamos A ver Cómo Va Bueno Es Un Tanto Rara Es Un Poco Extraña La Verdad Es Que Prefiero Ahora Mismo La Otra No Me Gusta Nada Así Que La Dejamos Por Ahí Y Vamos A Seguir Leveando Buscando A Piet Vale Esta Zona No Es Porque Está Todo Cerrado Así Que Vamos A Tener Hacia Abajo Aquí El Daño Físico Es Bastante Potente Así Que Tienes Que Tener Cuidadito Daño Físico Es Potentito Así Que Si Puedes Esquivar Los Ataques De De Estas Mejora Vamos Por Aquí Estas Si Que Tienen Proyectiles Extra Y Eso Da Un Poco De Miedo Vamos A Implicar El Curse Que Nos Baja El Daño Pero Lo Matamos Vamos A Buscar Por Aquí Arriba Creo Que Estoy Llegando Ya A La Zona Porque Me Estoy Alejando Mucho De Lo Que Sería El Nivel Uno Este Es un Pequeño Bos Que Hay En Esta Zona Y Tenemos Un Harbinger Por Aquí Nos Va A Venir Perfecto Vamos A Soltar No se Que Hay Ahí Pero Joder Me 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 Metiendo Fuerte Vale Nos Sostituimos Ya Las Pociones Y Aquí Tenéis Que Buscar La Zona Donde Hay Una Carreta La Que Tiene Dos Carretas Está Cortada Tenéis Que Buscar La Que Tiene Una Carreta Vamos A Intentar Mantener Las Cargas De Endurance Activadas Para Mitigar Un Poco El Daño Que Nos Están Metiendo Estos Enemigos Es Bastante Potente Sobre Todo Porque Voy Con Armadura Del Acto Uno Aún No La He Podido Mejor Ahora Tiene No, no, no. Vale, y aquí está Pieti, nuestra amiga Pieti. Vamos a intentar ponernos esto para aumentar nuestro daño. Aguantamos bastante bien el daño de su forma de fuego. La de hielo no me queda arriesgar porque su daño es bastante mayor. Vamos a intentar... Uff, casi lo pilla. Vale, lo ha pillado ahora. Me voy. No me gusta nada su forma de hielo porque el daño es bastante superior. Así que vamos a intentar castearle todo lo que podamos encima. Y matarla. Vale, aquí la tenemos. Algo se lo traga. Que no sé qué coño es. Así que volvemos a la ciudad. Hablamos con todos los NPCs. Y cobramos el puntito de pasiva. A partir de aquí... No sé si subir hacia arriba... Bueno, voy a pillar este nodo primero. Y luego... Me guardo el otro punto porque seguramente me pille la destreza. Antes de continuar hacia Dominus, que probablemente sea la siguiente sesión, el siguiente capítulo... Vamos a hablar con Elrea. Al tenerlo al nivel 3, os va a empezar a vender gemas. Y os dejará crear el hideout. Así que creamos el hideout. Hablamos con él. Y reclamamos este hideout. A partir de entonces... Esto es vuestra base de operaciones. Habláis con él y os dará su mesa de crafteo. Su mesa de crafteo. ¿Qué es esto? Vale, y con esto podéis craftear. Por ejemplo, en este caso son amuletos y anillos. Metemos este anillo. Me deja craftearle vida. Vida, fuerza, destreza, etc. Vamos a ponerle vida. Vida. Ya estamos en los mil. Y maná. Así que vamos a guardar todo esto. Con esto aumentaremos nuestro pool de maná y nuestro pool de vida. Algo muy importante es que cada día os dejará realizar una misión diaria. Esta misión diaria os dará puntos de experiencia para levear al maestro y los objetos que vende se renuevan. Es decir, si antes te vendía tres gemas, lo harás y te venderá tres gemas diferentes a las que había al principio. Así que es bastante importante que intentéis entrar una vez al día mínimo, aunque sea para hacerlas diarias con los maestros. Si quedamos por aquí, nos queda un alquimio por aquí. Bueno, esta zona, nivel 32. Yo estoy a nivel 30, así que nos está viniendo al perfecto para levear. De paso que matamos bichos y hacemos la búsqueda del maestro. Estamos leveando y como habéis visto, cae curre en sí. Así que ya nos ha venido bien hacerlo. A medida que suba los maestros os enseñaré las cosas que os van dando por cada nivel que los subís. Creo que al nivel 5 podréis tener cuatro maestros dentro del hideout. Ahora mismo puedo tener dos, así que completamos esta búsqueda. Casi subimos el nivel 4 y ahora nos vende tres gemas diferentes y objetos diferentes. Mi segunda opción va a ser este buen señor, Haku, si me permite, que aún no lo tengo al nivel 2. Como no lo tengo al nivel 2, no lo puedo invitar. Así que voy a tirar hacia Borichi. Tampoco, tampoco. Uy, pues... Tienes que tener nivel mínimo de 2, así que vamos a intentar... Vale, este sí que puedo. Katarina, así que Katarina para dentro del hideout. Vale, hablamos con ella, pillamos su... Su tablón, vamos a ver lo que nos vende. Como está al nivel 2, no nos vende aún objetos gemas. Ella craftea lo que vienen a ser cetros, armaduras... Por ejemplo, este que es único. Me dejaría meter inteligencia o regeneración de maná. La armadura, inteligencia o maná. No me comé de ninguno por ahora, es tontería. Así que vamos a hacer su daily. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. A ver, hacia arriba. Vale, matar a dos enemigos... A dos monstruos. Supongo que hay que matarlos y devolverlos. Así que vamos a por ellos. Para que esta zona es un poco entrevesada. Vale, aquí están los dos. Vale, se me juntan... Más de dos. Así que los matamos y nos los llevamos. Vamos a matar a este raro ya que estamos aquí. Vale, pillamos esto. Y llevamos a los 32.000 monstruos a Katarina. Con dos basta. Pero como se me han juntado todos. Vale, pillamos lo que nos dropean. Y tenemos ya a Katarina a nivel 3. Ahora empezará a vendernos gemas. Esta, por ejemplo, tiene quality. Por lo tanto, la pillamos. Y la podremos utilizar en la receta o lo que queramos. Y aquí podéis ver ya diferentes mods. De meto de daño de fuego, de frío, de rayo, entre otras cosas. Más que nada para que veáis cómo va el tema. Y vamos a ver esto. No me sirve, no me sirve, no me sirve. Bueno, esto es una zona de operaciones. Cuando queráis craftear algo, lo metéis aquí. Depende del objeto que sea. A partir de ahora, haremos diariamente estos maestros. Seguramente no grabe cuando haga los dailies. Porque es un poco engorroso a veces hacer las visiones. Así que, bueno, lo dejamos aquí. Y en el siguiente vídeo nos dirigiremos a Bordóminus. Así que nos vemos pronto, exiliados. Bordóminus.